Y vaya ese sabor Para todos los zapateros del mundo Zapatero a tus zapatos Y esta es la cumbia de los zapatos Con grupo Evolución Baila los zapatos De los zapatos Míralos siempre bailar Mira los zapatos, viste a los zapatos Mira como bailan ya Baila los zapatos Ponte los zapatos Míralos siempre bailar Mira los zapatos Viste a los zapatos Mira como bailan ya Míralos siempre bailar 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 Baila los zapatos, ponte los zapatos Míralos siempre bailar Mira los zapatos, viste a los zapatos, mira como bailan ya Baila los zapatos, ponte los zapatos, míralos siempre bailar Mira los zapatos, viste a los zapatos, mira como bailan ya